Música 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 Vale, entender es crear el sistema Ese punto es determinante Para un networker ¿Qué es lo que inicia una persona cuando hace networker? Los primeros meses Y los primeros años Normalmente la persona Torombolea en el negocio Es decir, hace Hace cuenta que es como si tuvieras En una fiesta, te ponen una venda En los ojos Y te dicen hay una piñata en el cuarto Y tienes que reventar La piñata, entonces te dan un palo Y pues tú empiezas Tú crees que la piñata está hacia allá Y empiezas a darle, a darle, a darle Y te cansas, y te cansas, y te cansas Y nada que le das a la piñata Resulta que la piñata Está allá, a las cuatro horas Tienes cansados los músculos Ya te quieres ir para la casa Cuando de pronto ves que la gente Está hacia allá gritando, te vas para allá Y en unos tres intentos Le das a la piñata Eso es lo mismo lo que ocurre En el network marketing La mayoría de la gente Que está pegada en el negocio Que no arranca O que no tiene resultados Yo creo es que le está dando Con el palo hacia otro lado La piñata en el network marketing Tiene que ver con la construcción De un sistema ¿Eso qué quiere decir? Que los primeros pasos Hasta los últimos Tienen que ir enfocados Exactamente en lo más importante Que es en la construcción De un sistema ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando tú llegas a una ciudad Cuando tú llegas a una ciudad Tú no vas a irte a enfocar Pues en que la gente En la calidad de los productos Y en todas estas cosas Lo primero que te tienes que enfocar Es en crear el sistema De asociación De funciones De seminarios De convenciones De juntas de negocios De que haya paquete del mes De que haya lubricación Para que funcione el negocio De que haya lubricante De alta calidad Para que funcione el negocio O sea Que cuando tú empiezas el negocio No te estreses Por si la gente compra Si la gente no compra Si la gente sigue usando Rexona Que no te abandona Eso no tiene nada que ver Lo que tienes que preguntarte Si ellos están usando los libros Si ellos están oyendo los audios Si ellos están interesados En asociarse Si ellos empiezan a reunirse contigo En pequeños eventos Eso es lo más importante Porque cuando tú empiezas Este negocio Ya tienes 5, 7, 8 personas Y tú sigues en el norte En el norte En el norte Sin estresarlos Sin estresarlos Por el volumen Sin estresarlos Por si compran o no compran Tú vas a tener un negocio grande Porque esas 7 personas Se convierten en 20 Esos 20 se convierten en 50 Esos 50 se convierten en 100 Y esos 20 empiezan a comprar Lo que ellos quieran Lo que su corazón les diga Lo que sus casas necesitan Un consumo normal Pero cuando vayan 100 Entonces pues ya van a haber más compras Pero lo que ocurre en el fondo Es que dentro de todo este grupo de personas Aparecen líderes Aparecen gentes que sí entienden Aparecen personas más listas Que tú incluso que yo Aparecen gente que empieza a leer los libros Empiezan a ir a los eventos Empiezan a escuchar los audios Y se empiezan a conectar Con realmente la acción del negocio Y empiezan a subir volumen Y a lograr las calificaciones Señores Pero tú Lo que estás haciendo Como networker Es creando la ambientación Creando el sistema De manera que una reunión De 7 personas Ya es el inicio De una junta de negocios Pero eso tiene que estar En tu cabeza Tú tienes que tener claro Que si tienes 5 o 7 personas Tú lo que estás haciendo Es creando tu primera junta de negocios Y tienes que imaginarte Que esa primera junta de negocios De 7 personas Que tú estás construyendo Muy pronto Va a ser una convención De 4.000 De 8.000 O de 10.000 personas La visión Es lo que te mantiene En el camino El sueño grande Es lo que te hace Permanecer y quedarte Y un networker Que entiende No hace acciones erráticas Enfocadas en otras cosas Las acciones Todas las encaminan A crear el sistema A asociar personas A que estas escuchen Y lean los libros A que ellas empiecen A ir a los eventos Y el resultado Es que vas a tener Un negocio productivo Enfócate en lo importante Enfócate en crear un sistema Entender Tiene que ver Con enfocarse En crear un sistema En el futuro Cuando tengas un negocio A nivel de diamante Incluso a nivel de esmeralda Te van a preguntar Cuantas juntas de negocio Tienes Y te van a preguntar Cuantos seminarios Tienes Y te van a preguntar Cuantas convenciones Hay en tu grupo Pero también te van a preguntar Cuantos paquetes del mes Se mueven en tu grupo Es decir Cuantas personas Están educándose En tu grupo No te van a preguntar Nada más Porque el resultado De esa respuesta Da pines Y da facturación Esa es solo la consecuencia De algo No te van a preguntar No te van a preguntar No te van a preguntar Lo que estáis No te van a preguntar No te van a preguntar Gracias.